¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? Germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo De mi recreo De mi recreo De mi recreo